Brasil hace presencia en esta feria con su maquinaria y también con su alta genética. Alfredo, ¿la diferencia entre la Hereford y la Brafford? Sí, la Hereford es una raza pura, que se originó en Inglaterra hace más de 400 años, entonces es una raza especializada en producir carne. Y de ella se formó el Brafford, que el Brafford tiene una composición de 5 ochavos de Hereford con 3 ochavos de ganado zebu, que puede ser nelore, puede ser brama, puede ser todas las razas zebu que se trabajan. Pero el Brafford de Brasil es un brafford hecho sobre nelore, que es una raza que tiene más de 100 millones de hembras en Brasil hoy y que trabaja muy bien con mejoramiento genético, adaptabilidad, todas esas características que son importantes para se hacer carne. Ahora la diferencia entre la Hereford y la Brafford que se está dando en Brasil y la que generalmente los colombianos están yendo a comprar de Argentina. El Brafford brasileño es diferente del Brafford de Argentina, es diferente del Brafford de Australia, porque la parte más grande del Brafford brasileño es hecha sobre nelore. Entonces, ¿qué esto significa? Significa que tenemos una raza con alta capacidad de producir carne, herdada del Hereford, pero también tenemos una raza que tiene una adaptabilidad muy grande, que es hecha sobre nelore. Entonces, tenemos una raza completa, una raza que suporta una amplitud térmica muy grande, hasta 1, 2 grados abajo de 0, hasta 42, 45 grados positivos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video